Y seguimos dando latas, pero ahora con el estilo sierreño Y baile de su carroba Salió una pareja del baile escondidito Escondidito, escondidito Se fueron por lo oscuro los dos abrazaditos Abrazaditos, abrazaditos Me fui atrásitos de ellos para ver lo que hacía Lo que hacía, lo que hacía Y que se tendieron tras ese matorral Y que hacían Chaca 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 Me fui con mi compadre a contarle lo que vi, lo que vi, lo que vi, llegué hasta su casita Y estaba solitaria, 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 toqué, toqué, tocaba y nadie me respondía No respondía, no respondía, me asomé por la ventana y un grito hacía sí ¿Pero cómo hacía? ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¿Y ya no te echaste ganas, verdad, Siente Camargo? ¡Qué rollo! ¡You too, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! Y por andar de zorro ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Llegué hasta mi casita y mi vieja no encontraba, no encontraba, no encontraba Busqué por todos lados y en ningún lado estaba, ya no estaba, ya no estaba Y abajo de la cama un ruidito hacía, sí ¿Pero cómo hacía? Chaca chaca, Chaca, Chaca chaca, Cha literally Que ahí le va un saludo papi con Patoyito Pineda y arriba Phoenix Arizona gama y puro PTP Y así nos vamos bien despacito Vamos el destino se arreña